Hola compañeritos y compañeritas, compañeritos preciosos y chiquitas hermosas también, con todo respeto. Miren, vamos a ver, déjenme le bajo la musiquita, a la música, ya una melodía que dura 250 años, ya como que si vale la pena. Bueno, vamos a ver el sistema circulatorio, es el primer sistema, acuérdense que es identificación de la estructura y función del cuerpo humano por aparatos y sistemas. En el programa de estudios viene primero el sistema circulatorio, ¿sí? Y del sistema circulatorio, la primera parte, nomás nos vamos a abocar al corazón. También está integrado este sistema de otras estructuras como las arterias y las venas y obviamente la sangre, ¿qué es lo que circula? Pues la sangre, ¿verdad? La sangría. Pero, 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 ahorita nomás vamos a ver la primera parte. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, vamos a ver el corazón. En esa primera parte vamos a ver la identificación de la anatomía y fisiología del corazón y de los vasos sanguíneos. Vamos a empezar por el corazón. Lo vamos a definir, ¿qué es? ¿para qué sirve? Lo vamos a localizar, ¿en qué parte está? Ahora, sus tres estructuras principales que son la pared cardíaca, el pericardio y el endocardio. Y finalmente, vamos a ver las cavidades y válvulas que existen, las aurículas y los ventrículos, que son los que luego se dañan y nos causan hoyoyosas enfermedades cardíacas. Sobre todo, si tenemos tabaquismo, obesidad, diabetes. ¿Es diabetes, eh? ¿Por qué lo dicen? ¿Diabetes? Pues no, ¿cómo creen? Diabetes. Bueno. Entonces, ¿de qué se encarga el sistema circulatorio de manera general? Se encarga de transportar oxígeno y nutrientes a las células y eliminar sus desechos metabólicos a través de la sangre pasando por los riñones. Entonces, los riñones tienen esa función, desechar sobre todo los desechos nitrogenados derivados de las proteínas. Y también se expulsa por el aire el dióxido de carbono. Dióxido de carbono es lo que queda después de metabolizar principalmente los azúcares. O sea, cuando los digieres, ¿no? Los desechos, pues se tienen que eliminar. El corazón está formado. Bueno, el sistema circulatorio, perdón, me equivoqué. Está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos. Eh, como podemos ver aquí. ¿Verdad? Miren, este es el corazón. Estos son los vasos sanguíneos. ¿Sí? Las arterias principales, grandotas, luego las arteriolas y los vasos capilares. ¿Vale? Son derivaciones de las arterias y de las venas. Los vasos capilares son chiquititos, 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 tubos muy delgaditos por donde pasa sangre y que llega prácticamente hasta las células. Hmm. Entonces, compañeritos y compañeritingos. Así es más o menos como se integra esto. Bueno. Vamos a empezar por el corazón. Aquí en... Identificación de aparatos y sistemas con Alep 256. Ciudad Hidalgo. Eh. El sistema circulatorio es lo primero que vamos a ver. Es un órgano muscular, el corazón. Es un músculo, músculo cardíaco especial que no existe en otro lado. Lo que más se le parece es el músculo estriado. Ya ven que hay músculo liso y estriado. Bueno, el estriado es el que forma parte, por ejemplo, de este, del corazón. Hmm. Entonces, es muscular porque necesita ese impulso, esas contracciones para enviar como si fuera una bomba la sangre por todo el aparato circulatorio. Que en nuestro caso, en México, le decimos que es un sistema. Para que pase a los pulmones, se oxigene y la circulación sistémica del resto del organismo. Quiere decir que primero pasa al pulmón. Ahí elimina la sangre su dióxido de carbono que atrapó y se vuelve a llenar de oxígeno porque la sangre tiene una proteína que se llama hemoglobina que es especialista. Es muy sensible al oxígeno. Es muy sensible al dióxido de carbono. Cuando la sangre elimina su oxígeno y se lo da a la célula, se llena de dióxido de carbono, lo que la célula desecha por metabolismo energético. Cuando la célula transforma su glucosa en ATP, que es la fuente principal de energía que le sirve a la célula, Entonces, este intercambio provoca que se libere oxígeno y se atrape dióxido de carbono. Este oxígeno fue transportado por la hemoglobina en el glóbulo rojo de la sangre. Y cuando este glóbulo rojo con su hemoglobina libera ese oxígeno, atrapa dióxido de carbono y es lo que respiramos a través de la exhalación. El corazón, compañerines, late todo el día, las 24 horas completitas y no para hasta que nos morimos, ¿no? Hasta que Diosito dice, hasta aquí te tocó vivir. En promedio, en un día, el corazón late cien mil veces, compañeros, cien mil veces y nunca descansa. Si descansara, chulos, nos íbamos a ver muertos, ¿verdad? ¡Qué horror! Entonces, para no morirnos, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que hace nuestro cuerpo es, pues que el corazón se mantiene en movimiento. Cien mil veces en promedio diarias, compañeros. Eh, mira ahí lo están viendo, qué bonito. Bueno. ¡Ay, adiós! El corazón debe continuar su ciclo de contracción y relajación. Se contrae y entonces expulsa la sangre. Se relaja, se llena de sangre. Se contrae, expulsa la sangre. Se relaja. Y recibe la sangre de vuelta. De ahí vienen las presiones sanguíneas. Sistólica y diastólica. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, el corazón siempre está en ese ciclo, contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación. A fin de aportar un suministro continuo de sangre a los tejidos y asegurar entrega de nutrientes y oxígeno y al mismo tiempo, la eliminación de productos de desecho. Vale o no vale. Vale o no vale. Y ahora, ¿qué es lo que se llama? Tenemos un corazónzote. Bueno, algunos tienen mucho más corazón porque luego se meten con mujeres que no son sus esposas. Y en mujeres es más pequeño. Es de 200 a 275 gramos. Es más pequeñito pero igual de crendón. Y es un poco más grande que el puño cerrado de tal persona. Si tu puño es grandote, pues tienes un corazónzote. Si tu puño es chiquito, más o menos hay una proporción. El puño de una persona es de 12 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho. Bueno, el corazón también. 12 centímetros de largo. ¿Sí? Y 9 centímetros de ancho. En promedio. ¿Dónde se ubica compañeros? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. Jejeje. Se ubican compañeros y compañeritas. En la cavidad torácica. Detrás de las costillas. ¿Sale? Dije costillas, no cosquillas. Entre los pulmones. En un lugar donde se llama mediastino medio. O sea, ni está tan cerca de la parte delantera del cuerpo. Ni tampoco está pegado a la espalda. Es muy, muy centrado el corazón. El que ya no es entrado, pues es uno porque anda bien loco. Está detrás de los pulmones un poquito y a la izquierda del esternón. Más bien está atrás del esternón. Y un poquito a la izquierda. No está tan cargado. ¿Sale? A la izquierda. Más bien la parte más voluminosa del corazón es la que está cargada a la izquierda. Un poquito con mayor precisión. ¿Sale? Déjenme ponerse ya. Bueno. Ahí está donde se ubica. Están los pulmones aquí. Se rompió. Hagan de cuenta que se rompió un cadáver. Poin. Con una sierra. Se abrieron las costillas. Se abrieron las pleuras. Que son estos sacos donde van los pulmones. Y detrás está el corazón. Protegido por las costillas. En una parte que se llama base. Bueno no base sino todo el hueco, toda la cavidad cardíaca tiene una base. Un vértice. Y está asociado con un diafragma. Que es el que también permite la respiración. ¿Sale? Entonces está detrás de las costillas. Y está así como diagonal se ve. Bueno. Detrás. Delante de él. Delante de él. Aquí si no estuvieran rotas las costillas. Aquí hay un hueso muy muy grueso. Muy duro que se llama esternón. Para saber si una persona realmente está muerta. Se le pega ahí. Bien fuerte. Sobre todo con los nudillos. O algo puntiagudo. Y es una de las pruebas que se hacen. Para ver el fallecimiento de alguien. Es una prueba de dolor. Es insoportable. Para los que todavía estamos vivos. Nos despierta. O nos mueve. Nos hace que sintamos así. Una reacción a los muertitos. Ya no. Bueno. Pero no. No es la única prueba que se puede hacer. ¿Verdad? Ya lo vimos. El semestre pasado. Entonces. El vértice del corazón o la punta. Está abajo de la base. Y descansa en el diafragma. Diafragma. Vértice o puntita del corazón. ¿Vale? Está hacia abajo. La base del corazón en sí. Está formada por las cámaras cardíacas. Conocidas como aurículas. Aquí hay unas aurículas. Las vamos a ver a detalle. A continuación. Ahorita nomás estamos viendo la ubicación. ¿Sí? Y bueno. En el siguiente video. Vamos a ver las estructuras del corazón. ¿Cómo la ven desde ahí? Por cierto. En el corazón. Está espiritualmente el espíritu del hombre. Mientras que su alma está en su mente. ¿Cómo la ven desde ahí? La materia ni la energía se crean y se destruyen. Solamente se transforme. Así que cuando el hombre muera. La energía que hay en el corazón. Y la energía que hay en la mente. Tampoco se van a destruir. Por lo tanto. El alma es eterna. Porque la energía. No se crea ni se destruye. Para los que crean que no hay nada después de la muerte. Nos vemos en ratito.